Música Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar a ser preciso En barcos que se estrellen en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos de egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las baterías del mercado Habrá que declararse inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenejo a ningúnismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu vocma El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y errar a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado Te viste caña lega y maravilla Los libros, las canciones y los pianos El cine y las tranciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios El whisky y palo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen y mis días días Me hicieron este hombre enreverado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasa una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes si en ver que pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Formando lumo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme en sueños de mi casa De chico que jugaba a la pelota Del 49585 Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirme a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino Más entretenido y más barato Más entretenido y más barato Al lado del camino 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 Más entretenido y más barato